¿Qué tal queridas y queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy vamos a continuar con este gran tema de estadística y probabilidad, pero avanzaremos a la unidad de datos y azar, entendiendo su importancia al momento de analizar datos y medir fenómenos. ¡Vamos! Nosotros ya en la última clase hemos estado recordando conceptos básicos de estadística que son claves para entender cómo funcionan las probabilidades. Primero, la estadística, que ya sabemos que es la rama de las matemáticas que estudia la recolección, el análisis e interpretación de datos. Las variables, que serán las características de estos datos, aquí ustedes ya saben que pueden ser cuantitativas o cualitativas, eso de hecho lo vimos en el video anterior. La población, la muestra, que por un lado la población que es el conjunto de unidades que voy a estudiar y la muestra que es cuando se trabaja con un subconjunto de esta población y las medidas, los parámetros, que serían aquellos datos medibles o cálculos que podría sacar de este análisis. Aquí encontraremos las medidas de tendencia central, la dispersión, las probabilidades de un hecho, etc. Con esta base es que vamos a poder entrar de lleno a lo que se ha estado trabajando durante la última semana, que son estos problemas con combinatoria, y ver cómo sus reglas nos permiten agrupar, diferenciar y trabajar elementos al enfrentarnos a un problema matemático. Sabemos que al resolver problemas de combinación hay que tener en cuenta si en nuestra disposición de elementos importa o no el orden. Y ya con esa información podremos definir si se trata de una permutación, de una variación o de una combinación. Estos tres conceptos ya han sido vistos en clase. Ahora bien, ¿cómo saber si a este ejercicio matemático al que me estoy enfrentando importa o no importa el orden? Esta es una estrategia súper simple que en dos pasos nos va a permitir conocer esta característica. El primer paso es hacer dos combinaciones diferentes con los mismos elementos. Ya acá tenemos dos preguntas. La primera dice que si hay cuatro equipos finalistas en un campeonato, ¿de cuántas maneras se puede asignar el primer, segundo y tercer lugar? Una primera combinación va a ser D, B, A y una segunda combinación va a ser B, A, T. Ahora, el paso número dos era preguntarse, ¿la combinación es diferente? En este caso sí es diferente, ya que los puestos de un campeonato sí importan. Pero, si nos enfrentamos con otra pregunta, como por ejemplo esta que dice ¿De cuántas formas se puede escoger tres amigos de cinco para salir? Y tengo una primera combinación de B, C, E y una segunda combinación de C, B, E. Acá, en este caso, no es diferente la combinación, ya que el orden de los amigos no influye en la propia elección. Entonces, de esta manera, con estos dos simples pasos, yo ya voy a poder determinar si importa el orden o no importa el orden en una pregunta matemática. Y así es como ya teniendo eso claro, podremos definir si el problema matemático lo debemos trabajar como una permutación, una variación o una combinación. Acá hay que hacer otra pequeña distinción, es que si en un problema matemático sí importa el orden, hay que hacerse otra pregunta. Y es que si importa en todos los elementos o no en todos los elementos, y eso va a depender si es una permutación o una variación. Ahora bien, ¿qué fórmulas vamos a utilizar en cada caso? Primero, para las permutaciones, que serán aquellas en donde se trabaja con todos los elementos, tendremos tres caminos. Una permutación lineal, cuando sí interviene el orden de los elementos, y en estos casos basta con sacar el factorial del número. Primero, una permutación circular, donde también influye en su orden, pero al no haber un punto de partida fijo, al momento de girar las piezas, siempre habrá una repetición, y por eso se representa con un menos uno, como se observa en esta imagen, en donde al mover la figura hacia el lado derecho, quedan en la misma posición. Y por último, en la de los elementos repetidos, acá, pese a que puede considerarse como una permutación lineal, no se puede trabajar así, ya que al cambiar el orden de los elementos, existe la posibilidad de que queden de una misma manera. Por eso la fórmula se lee como el total de las posibles repeticiones, dividido en las permutaciones de los elementos repetidos. Chiquillas, chiquillos, cada uno de estos tres tipos de permutaciones están tanto en la guía de la profesora Gloria, como en el documento complementario que subí yo a la página del colegio, en donde hay ejemplos de cada uno de estos tres tipos. Pero ustedes saben que por tema de tiempo es imposible colocarlo todo en un video. Y luego, al trabajar con las variaciones y las permutaciones, que recordemos que eran aquellas en donde sí importaba el orden, acá hacemos la diferencia de si es en todos los elementos, o sea, una permutación, o solo en algunos, si es una variación. Si es una variación, tendremos la posibilidad de trabajar con repeticiones y sin repeticiones. Y de eso va a depender la fórmula a utilizar. Si es 100 repeticiones y no estamos utilizando todos los valores, será necesario dividir esta cantidad de números. Por otro lado, si es con repeticiones, basta con tomar el número total de cifras y elevarlo según cuánto nos están solicitando. Y por otro lado, si es una permutación, acá también podrá ser con repeticiones y sin repeticiones, y será fácil de reconocer al momento de que estamos leyendo el enunciado. Recordar que en estas fórmulas, N representa el total de cifras, mientras que la R son las cifras seleccionadas. Y pasando a las probabilidades que se nos pueden dar en este tipo de problemas, es que tendremos varios principios importantes. Primero, el principio de la adición o la unión de dos sucesos. Al sumar probabilidades, habrá que tener en cuenta primero si estos son eventos mutuamente excluyentes o no. Si son excluyentes, quiere decir que no pueden ocurrir al mismo tiempo, como en este primer ejercicio que dice cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 5 al lanzar un dado. Sabemos que estos dos resultados no pueden darse a la vez. Y en estos casos se realiza simplemente la suma de ambos sucesos. Pero cuando estos eventos sí pueden ocurrir al mismo tiempo, como en este segundo ejemplo, que si tengo los números del 1 al 10, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par o un número primo? Como lo puede ser el número 2, que cumple estas dos propiedades. En estos casos va a haber que restar esa cantidad. Y esto se puede observar gráficamente en el diagrama de Venn, en donde se ve cuál es la porción que hay que restar cuando dos sucesos no son mutuamente excluyentes. Y también está el principio de multiplicación. Si tengo un experimento de probabilidad como este, con bolas rojas, bolas amarillas, y tengo que hacer dos acciones, como dice acá, sacar una pelota roja y luego sacar otra pelota roja, ¿cómo juego con las probabilidades? Aquí se van a dar dos escenarios. Un primer caso, en donde el primer suceso afecta al segundo, entonces son sucesos dependientes, y se va a utilizar esta fórmula. Esto quiere decir que yo, tras sacar la primera pelota, luego saco otra de inmediato. Y en el segundo suceso ya no voy a tener la misma cantidad de bolas rojas, ya no van a ser siete, van a ser seis. Y la fórmula se lee la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B, dado que ocurrió el suceso A. Y por otro lado, si luego de sacar la primera pelota, esta se devuelve, voy a seguir teniendo siete, y van a ser sucesos completamente independientes. En este caso, no influye uno del otro, y simplemente hay una multiplicación de ambos sucesos. También tenemos la probabilidad condicionada, que ocurre cuando dos eventos o sucesos son dependientes entre sí, y además la ocurrencia de uno condiciona al otro evento. En estos ejercicios se da la característica de que A depende de B, o viceversa. Aquí hay un ejemplo claro que relaciona la enfermedad base, como el coronavirus, con su incidencia en otro tipo de enfermedades como el sarampión. Ustedes pueden detener el video y ver con mayor detención cada diapositiva, pero como saben que el tiempo apremia, vamos a continuar. Y además, les vuelvo a recordar que cada uno de estos elementos ha sido trabajado en profundidad, tanto en la guía de la profesora Gloria, como en el material complementario que se ha estado subiendo semana a semana. Por último, la probabilidad compuesta, que ésta nace de la probabilidad condicional. También se conoce como la probabilidad de la multiplicación. Aquí, la probabilidad de A y B va a estar dado por la probabilidad de A, por la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A. Esto es muy parecido a lo que estábamos hablando en el principio multiplicativo. Puede leerse muy difícil, pero es fácil al momento de resolverlo en el papel. En este caso, ya tenemos nuestros dos sucesos y sabemos cuál condiciona al otro. Es decir, en una baraja de 40 cartas, se extraen dos. ¿Cuál es la probabilidad? De sacar un A y luego otro A. Sabiendo que hay cuatro A. Aquí hay que tener claro que luego de sacar una carta, ya no voy a tener 40, sino 39. Y como ambos sucesos son dependientes, ya vamos a poder utilizar nuestra fórmula. Aquí es importante no olvidar que en cualquier ejercicio matemático, cuando hay un I, quiere decir que voy a tener que multiplicar, pero cuando hay un O, quiere decir que voy a tener que estar sumando estas probabilidades. Eso es todo por ahora, jóvenes. Espero que estén muy bien. Recuerden que toda esta información está completa en los documentos 29 y 30 para que puedan preparar de la mejor manera posible la evaluación que se nos viene la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.